No tengo Dios, ni condición, no tengo rey, ni tabogonación, nada de temer, esta no fue la de la ley, ay no salvo estoy, con un decepto, por no aceptar, la condición, que me imponen, que ellos quieren, libre de momento estoy, esta no fue la de la ley, yeah. Ellos dicen si, yo digo no, cuando va a comprender, este código de poder, ellos no saben que, conmigo no hay nada que hacer, es tu verdad, vagabundo por ahí, en la gran dificilidad, donde me encuentren más, y me siento, perseguido, libre de momento estoy, estando fuera de la ley, no. Estoy al orden de la peligrosidad, me tienes dentro de su archivo personal, por no aceptar, las reglas del poder, que no se imponen, por la cara, sin más, y me siento, perseguido, libre de momento estoy, estando fuera de la ley, yeah. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!